Y en la Semana de la Educación Técnica se está llevando a cabo la Expo Técnica 2022 en la Escuela Técnica, justamente de la localidad de Maimara. Desde allí nos informa Jorge Reales con el móvil. Hola Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muchísimas gracias Omar, buenas tardes. En estos momentos estamos en el patio principal de la Escuela de Educación Técnica de Maimara, donde hay una expo por el Día de las Escuelas Técnicas. Y le vamos a mostrar algo que realmente merece que todos los jujeños conozcan. Profesor Zamón y cuéntenos, hay varios trabajos acá, son parte de todo lo que ustedes están mostrando también en el patio cubierto, pero bueno, es realmente muy bueno ver a los chicos que están entusiasmados con este tipo de trabajo. Y sí, una nueva edición de la Expo Técnica de Maimara, ya es tradición en nuestra escuela y año a año se sigue perfeccionando, ¿no? Nuestros alumnos desarrollan todos los conocimientos aprendidos en los espacios curriculares y los talleres y diseñan sus proyectos tecnológicos. Y en este caso podemos observar que hay vehículos motorizados, propulsiones por Nasta, y hay vehículos por propulsión a baterías, que son los autos eléctricos, que es lo que se está apuntando en el futuro, ¿no? Bueno, ustedes van a representar a Jujuy pronto en una expo a nivel nacional, ¿de qué se trata? Y sí, la competencia del desafío Eco-EPF de 2022 se va a desarrollar en San Carlos de Bariloche el día 2, 3 y 4 de diciembre, y bueno, estamos preparando un auto y con mucha expectativa, ¿no?, de obtener un buen uso y dejar bien posicionada la provincia de Jujuy y a nuestra institución. Muchísimas gracias. Mientras tanto, ya podemos ver cómo va a funcionar el auto eléctrico, conducido por una piloto, que en estos momentos tiene todo el equipo. Profesor Mamaniza. Buen día, sí, así es. Nosotros armamos un auto que está diseñado, bueno, el que están enfocando, ese auto tendría que competir en la ciudad de Santa. La competencia ahí... Son dos competencias, la de Bariloche y la de Santa. Exacto, son dos competencias. Se armó dos autos distintos. Uno va a competir en un lugar y otro en otro lugar. A ver, los alumnos que trabajaron en este auto son de alumnos de sexto año. Bueno, primeramente hubo una competencia anterior a esta en las seis meses. Se presentó otro auto y vimos que había algún problemita y bueno, se trató y se armó otro auto nuevamente, que con muchas mejoras, y ahora lo estamos presentando para que lo vean. ¿Le parece que le demos la orden a la piloto? ¿Cómo se llama la piloto? Jimena Tinte. Bueno, Jimena, ¿puede salir entonces? Vamos a ver cómo funciona este auto eléctrico. Por supuesto, necesita una conexión y ya entonces comienza a circular por lo que va a ser la conducción para todos, porque también hay vehículos a combustión. Ya tenemos un cuatriciclo, un triciclo entonces, con los muchachos que van a salir. ¿Qué cilindera tiene entonces? El triciclo, el Mad Max nos dicen, así que puede salir nomás, 110. Y tenemos esta muestra que es muy buena, han venido muchas escuelas, también de la zona, para poder conocer a los chicos. Y en este caso, ya vemos estos vehículos por lo que va a ser esta Expo tarde. Este vehículo, ¿qué cilindrada tiene? 110 cilindradas. Bueno, ¿ya está listo para salir entonces? Que sale él. Perfecto, entonces, vemos una Quisimoto. ¿Qué cilindrada tiene esto? 80. Bueno, vamos a probarla. Vamos a ir entonces a la pista. Y también tenemos un ciclo que está a punto de salir. ¿Cuántos chicos trabajan? En este triciclo trabajan. ¿Y qué cilindrada tiene? Ah, 100 cilindradas. La van a probar entonces. Estamos haciendo el trabajo por parte de los chicos de la Escuela Técnica de Maymará, con varios vehículos y, por supuesto, para que la comunidad pueda venir a ver. ¿Qué te parece entonces la muestra, Omar? Vemos que, sin dudas, es un atractivo, pero también un trabajo muy importante que hicieron tanto los profesores como los chicos, que en estos momentos están presentando sus trabajos y van a representar a Cucuy en otras provincias. Adelante ustedes, buenas tardes. No hago preguntas porque hay algunos inconvenientes con el audio, pero muy lindos los autos que observamos, principalmente los de energía eléctrica, también los autos a energía solar. Muy lindos los trabajos, esperemos que les vaya muy bien en Salta y en Bariloche.